¡Aquí está el sol que tú me habías pedido! Me voy a cantar los dulces amadas mías, de la curión de triste melodía Que ejecutaban los artistas viejos, tus rines son del ciego liando guías La despedida y un patilla alero Ya no llores más corazón, te viene a alegrar mi canción Ya no llores más corazón, te viene a alegrar mi canción Yo la vibrante es alcohol, mi home, porque me voy a emborrachar Quiero al compás de viejos hombres, que amarga pena destrozar Quiero al compás de viejos hombres, que amarga pena destrozar ¡Aquí está el sol que tú me habías pedido! Tus ojos negros, negros divinos, tu pelo tierno es como la mañana Soy luz de luna de las aguas mansas, soy el cantar de tus ilusiones Soy el galán que lleno de esperanzas, cantando baila tierras de cantores Canto, vallenato de amor, tanto sufrimiento y dolor Canto, vallenato de amor, tanto sufrimiento y dolor Soy la custodia del edén, donde reinante vives tú Tu sufrimiento es mío también, eres mi calma y mi inquietud Tu sufrimiento es mío también, eres mi calma y mi inquietud Oye, vallenato de amor, tanto sufrimiento y dolor Oye, vallenato de amor, tanto sufrimiento y dolor